Hey chicos, hola como están? Y bueno pues en esta ocasión como están viendo vamos a obtener la máscara de cráneo de carnero que se ve, realmente se ve excelente, si la máscara de cráneo de felino me encantaba, esta es lo que le sigue, ya me arrepiento de haberle cortado el pelo a mi personaje porque se vería todavía más genial, se ve súper increíble, un pequeño detalle antes de comenzar a decirles dónde se encuentra y cómo vamos a localizarla, es que esta máscara se puede obtener a partir del prólogo, si ustedes van en capítulo 1, 2, 3 o el que vayan, bueno van a tener que esperar el prólogo para poder venir a obtenerla ya que es en la parte del mapa que no podemos acceder, es exactamente aquí donde les estoy mostrando, es en esta ubicación donde vamos a obtenerla, ¿dónde es esto? ¿por qué esta parte del mapa no lo ubico? Bueno, es en la parte de abajo del mapa, o sea el sur, abajo de Blackwater, vamos a tener que pues acceder, yo me aventaría como les dije en el de cráneo de felino, bueno yo me aventaría de haber sabido antes que esta máscara estaba acá, yo me hubiera aventado, no importa que me esté siguiendo la policía y eso, yo vengo, la recojo y vemos, entonces ¿cómo vamos a obtenerla chicos? La cosa es muy sencilla, una vez que estemos aquí en este pueblito, lo que vamos a hacer es explorar, explorar y explorar y no, no es cierto, déjenme, le doy corte al video para que les muestre porque aquí acaricia al perrito y hice muchas cosas. Ok, ya, estando una vez aquí, justamente donde yo acaricé al perrito chicos, a mano derecha vamos a encontrarnos con este pequeño tejadito con los palitos que están sosteniéndolo, bueno nosotros en la esquina como pueden ver vamos a ver este cráneo que está colgado en la pared y no lo vamos a poder colocar sin ningún tipo de apuro, realmente visualmente se ve súper increíble esta máscara, contando que las que nos venden no son muy bonitas que digamos, bueno las de cráneo de felino y la de cráneo de carnero, a mi punto de vista se ven súper súper increíbles, entonces no pierdan la oportunidad de venir por ella, no nos va a dar absolutamente nada, ni beneficio ni nada, simplemente es estético y visual poderla obtener, pero como pueden ver, pues se ve demasiado excelente el personaje con esta máscara colocada. Les vuelvo a repetir la ubicación chicos, es en la parte, aquí está el pueblo de Amardilo, no sé cómo pronunciarlo, bueno está un poquito al oeste y al norte para que lo puedan localizar, ya saben que toda esa parte del mapa está bloqueada, ¿por qué razón? porque bueno, porque se supone que ya saben, bueno no quiero hacerles spoilers, entonces no les digo, pero todo eso está bloqueado al inicio del juego, lo dicen y lo mencionan, entonces pues creo que de momento no hay mucho más que agregar chicos, espero que el video les haya gustado, ya saben son guías rápidas, ¿por qué? Bueno, porque son cosas que son tajantes, bien podría quedarme hablando 3 horas y posteriormente decirles, bueno pero pues aquí está la máscara y como pueden ver son 30 segundos, entonces pues creo que de momento no hay mucho más que agregar, ya en los siguientes videos voy a estar subiendo todos los revolvers que podemos conseguir, entonces nos estén al pendientes y pues nos vemos para la próxima, ya saben mano arriba, compartir, suscribirse, redes sociales, facebook, twitter, instagram y todas esas cosas, chau 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 chau.